Libra 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 No le parezca agradable esto, se sientan inseguras y agárrense porque van a tener problemas. Por parte de ustedes también van a andar celosones, así es de que hay que cuidar lo que decimos y si no pueden demostrar las cosas, calladitos se van a ver hermosos esta semana. Y bueno, hablando de hermosos, la guapura es lo que me les va a sobrar esta semana, mis ángeles. Van a andar muy empáticos, es una de esas semanas en las que Libra va a andar encantador Es una semana donde te esperan sorpresas agradables con los amigos, con la pareja y con los pretendientes. Es muy probable que tanto solteros como casados esta semana tengan noticias de amores del pasado o se encuentren con una persona de su pasado. Sin embargo, acuérdense que segundas partes nunca fueron buenas. Siempre cuando terminamos con una pareja hay un motivo y volver a encontrar a las parejas y volver a estar con ellos generalmente vuelve a haber una terminación todavía más estruendosa y no es muy conveniente. Los casados mejor se dedican a su familia y se ahorran problemas y los solteros pues yo creo que mejor estrenan otra pareja y se quitan de problemas, mis ángeles, porque de verdad se los digo, ¿eh? Segundas partes nunca fueron buenas, así que cuidadito. Los casados esta semana, si le invierten tiempo a su pareja, es muy probable que se sientan más unidos y puedan arreglar los problemitas que han venido arrastrando desde el año pasado. El amor hay que recordar que es cosa de dos y los fracasos también. Los problemas y las diferencias dentro de la pareja no se van a arreglar solos, mis ángeles, y si nos quedamos callados van a crecer. El consejo de la abuela, si intence a platicar qué es lo que les está molestando, por qué les está molestando y cómo lo van a arreglar, en caso de que haya amor dentro de la pareja. Cuando nos callamos para no tener problemas, estamos diciéndole a la pareja que está bien lo que está haciendo. No nos molesta, por eso no decimos nada. Acuérdense que el que calla otorga. Si quieren ustedes arreglar problemas, esta es una muy buena semana para que se sienten a dialogar porque va a haber un buen entendimiento de pareja. Aparte de que Libra va a andar muy entusiasta, van a andar románticos, van a andar de muy buen humor, y pues qué mejor, ¿no? No hay pretexto para que no arreglen esos problemas. Y bueno, si hicieron algo malo, esta semana van a andar tan hermosos y adorables que me los van a perdonar con un besito. Bueno, tal vez con rosas y chocolates, y las mujeres con una cara muy triste y una muy buena cena. A lo mejor si le batallan un poquito, pero de que me los perdonan, me los perdonan, ¿eh? Los solteros, pues a ustedes qué les digo, mis ángeles. Ustedes van a ser de verdad como una brisa fresca esta semana, porque van a andar de tan buen humor, regalando alegría donde vayan, mis ángeles. Y miren que ahorita la alegría y el buen humor está en peligro de extinción. Qué bueno que los tenemos a ustedes, a Géminis, a Sagitario, y a otros signos del Zodíaco que están dispuestos a regalarnos un poquito de esperanza y de optimismo. Y a ustedes, mis angelitos, esta semana no me les va a faltar ni el amor, ni los pretendientes, ni las pretendientas, ni las invitaciones. Sin embargo, mis angelitos, cuidado con los besitos. Acuérdense que traemos por ahí ese bicho que nos anda procurando a todos su cubrebocas. Pueden platicar lo que quieran y se avientan los besitos. Nada de besitos directos, ¿eh? Porque no los quiero enfermitos a ninguno. Y sí, sí, ya se hay cómodas, guerra, abuela, eso no existe. Pues no existirá. Pero ustedes se cuidan, mis ángeles, porque fíjense que por sí o por no, mejor se cuidan. Ahí están los hospitales llenos de gente, la gente en busca de oxígeno. Se ven unos cuadros terribles de gente llorando, gente preocupada. No formen parte de esa gente, mis ángeles. Cuídense para que puedan cuidarse ustedes y cuidar a sus familias y a la gente que quieran. Y luego dicen que me quieren mucho. A ver, ¿qué tal si una persona que tiene un contagio por culpa de ustedes me contagia a mí y la abuela muere? A ver quién los va a regañar. Mejor se me cuidan. En cuanto a tu salud, fuera de los males que ya te aquejan en este momento, no tienes por qué tener problemas con ninguna otra cosa. Aunque ya sabes, si nos sentimos mal, no nos automedicamos. Y vamos a ver al doctor sin caer en pánico. Esta es una de esas semanas donde puedes tener algunos problemas respiratorios, pero nada que se agrave, la gripita normal, el resfriado normal. Así es de que trata de cuidarte. Si lo podemos evitar, pues qué mejor, ¿no crees? También esta es una muy buena semana para calmar el espíritu. ¿Cómo? Buscando alguna actividad que te apasione, alguna actividad que te guste, donde te puedas distraer y puedas sacar algo de la energía que vas acumulando durante la semana. Y bueno, la recomendación que siempre les hago, dormir bien, mis ángeles. Hay que guardar ese teléfono o esa tableta en nuestro cajón de la mesita de noche. Y al siguiente día ya lo verás, pero hay que descansar. No es bueno dormir con los audiculares puestos porque estamos, pues, escuchando algo en el celular, ni desvelándonos, siguiendo viendo la pantalla. Nos vamos a quedar ciegos, mis ángeles. Hay que guardar eso y hay que tratar de descansar. El cuerpo necesita dormir y nuestro cerebro, mis angelitos, también. Mientras que estamos escuchando cosas, no descansamos del todo. Así que cuídate esta semana para que luego no vayas a andar irritable. Ya sabes que cuando no duermes, madre mía. En el trabajo, fíjate, Libra, que tú eres otro de los que por alguna razón sufres mucha envidia dentro de tu trabajo. Y tú también eres de los que va a tener que cuidarse de los compañeritos esta semana. Trata de mantener tu distancia con las personas que tú sabes que son conflictivas y evítate que te agarren en un mal momento. En los trabajos no es bueno tener enemigos y mucho menos, mis angelitos, caer en provocaciones. Siempre la persona que va a quedar mal es la que grita y la que se enoja. Así es de que por más que intenten provocarte, mejor no hacemos caso. Por otro lado, esta semana puede que te alcance el destino. Si tienes pendientes en tu trabajo que a la fecha no te han solicitado, es muy probable que esta semana sí te los pidan. Así que aprovecha la semana para ponerte al día con todo aquello que corres el riesgo de que te lo pidan y no tenerlo, porque esto te podría causar algún descrédito en tu trabajo que tú no necesitas, porque tú generalmente cumples con tu trabajo. Pero tomando en cuenta que tienes envidia, no va a faltar la persona que diga que no has terminado algo o que no tienes determinada cosa. Entonces, mejor estar al día y nos evitamos problemas. También esta semana hay que estar preparados para gastos inesperados. No te preocupes que gastos inesperados, no me refiero a que vais a tener grandísimos gastos, pero sí de repente alguna descompostura en casa, algún problemita que tengas pequeño dentro de casa, sí puedes necesitar un poquito de dinero. Así es de que vamos a mantenernos esta semana gastando poco dinero. Y bueno, si no pasa nada, ya tienes un ahorrito. Las cosas van a ir bastante bien en tu trabajo. Si te cuidas de estas personas que te comento que pueden meterte en algún tipo de chisme, evítalas, no contestes agresiones y vas a tener una semana magnífica de trabajo. Por lo menos con quien debes de quedar bien, con tus jefes y con esos compañeros que necesitas para desarrollar tu trabajo. Por los demás, ni te preocupes, no vale la pena. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, esta es una semana donde la familia va a andar más sensible de lo normal. Así es de que hay que evitar a toda costa los comentarios que tú sientas que puedan incomodar a alguien de la familia para que te ahorres un mal momento. También es muy probable que dentro de tu casa se te pidan algunos consejos relacionados con gente que no te cae bien. Hay que ser objetivos con lo que decimos. No porque no te caigan bien a ti significa que vayas a dar un mal consejo. Y si de plano no puedes porque no toleras a la persona, evita dar consejos y coméntale a la persona. Me gustaría apoyarte, pero no sería bueno porque esta persona no me cae del todo bien. Pero nada de andar hablando de más, porque lo que tú digas se lo van a ir a decir a esa persona y tu semana podría ponerse un poquito caótica. Y tú no necesitas eso, por supuesto. Por otro lado, esta semana vas a recibir algunos halagos. Recibelos bien porque te los mereces. Atenciones por parte de tu familia no te van a faltar. Y por supuesto que Libra va a andar no solamente amoroso, también de muy buen humor. Por eso te decía que esta es una de esas semanas donde vas a andar por ahí regalando optimismo. Vas a estar agradable y la gente va a estar feliz de tenerte a su lado. Pero ya lo sabes, ¿eh? Cuidadito con lo que dices para que luego no vayamos a andar con que ya se te puso alguien triste porque dijiste algo que no tenías que decir. Todos sabemos muy bien quién es nuestra familia, que son los muy sentidos y con los que podemos bromear. Haz tu separación esta semana y ahorrate problemas. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con Libra. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí se regalan jaloncitos de orejas gratis. Si te gustó el video, regálame un like. Y si quieres ayudar a la abuela, ya te la sabes, comparte el video para que lleguemos a un poquito de más gente. Bendiciones, mis angelitos. Nos vemos en un momentito con el misterioso escorpión. Y ya lo saben, no se les olvide que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!